vamos a instalar un túnel solar se les llama ok para darle luz a este garage voy a pagar la luz y miren yo no se ve nada más que la lucecita y afuera poquita luz que entra por las rendijas las aberturas del garage las ranuras como se le quiera llamar aquí la tenemos una skylight tubular 13 pulgadas para techo plano la parte para techo con inclinación el color del flash en negro ok con esa cosa así blanquita vamos a abrirla y ahora que ya lo abrimos esta es la parte que se va a ver aquí abajo en el sí ok esto es lo que va arriba del flash y este es el flash en 13 pulgadas estos son como los filtros más que nada son los filtros aquí hasta vienen las instrucciones para que no digan ay si no veo el vídeo de él y no lo voy a hacer y así va ensamblada básicamente tiene que ir adentro checar los rafters marcar que no es la rafters alrededor instalar su anillo de donde va a ir atornillada la skylight hacer hoyo en el roof marcarlo con su propio flash en cortar y es el hoyo en este caso te voy a poner un techo de tipio verdad pero es casi mismo procedimiento excepto que aquí se le va a hacer un otro estilo de detalle de ponerlo en el techo para que no gote ya verán mañana va a venir el bobo entonces lo primero que hace es agarra el anillo y esta es la cobertura que va a ir abajo con este anillo va a sacar la medida lo pones hacia el ceiling marcas esta orillita chequen bien esta ok y ahí es donde va a cortar identifique los rafters aquí son visibles no hay que usar el la máquina para rafter ahí va el rafter hacia allá aquí va el rafter todos esos como hoyitos son de los tornillos así que por aquí vamos a marcar cortar figurar ahí arriba cortar el techo y después poner el flash y ahí está ponga su aro marque por adentro remuevalo y ya quedó su marca ahora corte lo con lo que usted quiera cortarlo nada más déjele un poquito de espacio aquí donde está su línea de lápiz corte poquito más afuera para que le dé chance a que entre él la lámina esta parte tiene tres opciones para cortar esta esta una multitud con una bajita está el soso si lo corta con su su primero haga un hoyito en el shit rock use una navaja de diente fino porque si ocupa una navaja de diente grueso vas a engolotear todo el shit rock o use uno de estos para cortar el shit rock esto es lo que voy a usar yo más fácil más rápido menos show cuando corte trate de cubrir todo por querer que polvaderío se hace ok aquí hay un garage no hay problema pero siempre hay que cubrir casi todo si ve el corte poquito fuera de la línea para que entre el aro vamos a ver ya que si se ocupa de ajustar va a ser mínimo la cosa pero mire ahí entró ahí entró como anillo al dedo ok ahora ya que estamos así hay que alinear lo bueno que esto es un techo plano no hay mucho espacio entre el shit rock y la madera ok ahora vamos para arriba ok antes que se ponga a atornillar y que diga rato y me equivoqué de los hoyos identifique a dónde va a atornillar ok tienen dos tipos de agujeros tiene estos y esos que tienen una sumidita ok usted va a poner los tornillos en donde está la sumidita porque estos son para detener la mica el acabado el final ok entonces como quedamos una plaquita la pones por arriba placa arriba del hoyo que tiene la sumidita ok y después vas a atornillar un clave un tornillo aquí en el hoyito que tiene la sumidita con un taladro un desarmador de cruz ok por lo regular siempre trate que un tornillo te agarre el rafter el palo la madera el soporte ok así se asegura que nunca se le va a mover otro tip ya que puso el tornillo que va en el palo ahí te lo va a detener todo en su lugar y entonces el tip es empieza con un tornillo lo metes a medias y entonces ya vas a ver aquí no se ve porque está oscuro pero ahí está agarras tu plaquita y se la pones y es más fácil de encontrarlo y no anda batallando de que hay donde está ok una vez instalado el aro identifique el centro ok entonces agarre su taladro una broca y haga un hoyo para que lo vea ahí arriba y entonces se lleva el flashing lo pone contra la contra el techo lo marca y lo corta ok ya estamos en el techo ahí está el hoyito aquí está el flashing ponga su flashing ok así céntrelo céntrelo bonito marque y vamos a hacer la misma operación cortar poquito más ancho ok ahí está no debe de ser perfecto no debe de ser perfecto que le quede poquito grande es mejor así hay juego porque para meter la pipa ok el tubo ya que está el techo instalado vamos a poner el flashing ya ve y y ahí va a quedar y ahí va a quedar si ven como los tornillitos se agarran con la plaquita del sheetrock tres y el otro está agarrando el barrotillo ok seguimos con skylight eso ahorita quitamos el techo pero miren todavía no lo acabo de instalar y ya hay luz ok bueno después agarra su tubo le quita la capa protectora y lo ensambla ok este labio debe de entrar aquí adentro entonces está ensamblado pues va a quedar de 13 pulgadas agarra y lo deslizas para arriba y pum ok una vez que ya metió el tubo le pone el gasket el empaque el blanco asegúrese que es el blanco el negro va a ir allá arriba y luego la tornilla por lo menos cuatro tornillitos bueno ya no les mostré pero se corta solamente el exceso ok agarra sus tijeritas y se va al ras del flashing tuc 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 lo corta todo ahora vamos para abajo a poner la tapadera final este es el paso final poner el la tapaderita ok como ya les dije tenía tres hoyitos ok esta es la parte donde dice ay por qué no chequé dónde van los tornillos dónde van los hoyos porque ya que está todo armado entonces volver a desarmar para ponerlo no bueno por eso siga mi consejo y llegará a viejo ok limpiecita la pone alinea los hoyitos con esto clic 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 y ya quedó ya ven hasta parece que hay lámparas acuerdan que estaba todo oscuro y que nomás se miraba poquita luz ahí en las gorillas y eso nada de cuenta que puso una lámpara atómica se terminó señores es todo suscríbase denle like y si no pues nomás vealo y no comente cosas malas que tenga buen día bye